Hola a todos y todas, hoy os traigo en la Paz del mes de julio y bueno vamos a empezar. El primer libro que leí fue este, El príncipe de la niebla de Carlos Luis Zafón de Editorial Planeta. Es un libro que me ha gustado, le daría una puntuación de 4 de 5 ya que como podéis ver en la review hay una cosa que no me gusta, se publicará próximamente, la considero New Adult, por así decirlo, un poco thriller y bueno, eso, le daría una puntuación de 4 de 5. También he leído The Note 3 que es una intensa carrera, también lo veréis en la review, es una saga que me está gustando cada vez más, no sé cuántos tomos tiene pero voy comprando y se va acercando porque creo que es una serie muy psicológica y bueno, lo veréis próximamente en una review. Otro de los libros que leí fue este, El gran libro de las casas encantadas de Clara Tohaces, creo que cualquier buen investigador o quien le guste esta temática debería tenerlo, también veréis una próxima review de él y bueno, aquí se trata de varias casas encantadas o con Porter Gaze, preguntando a los personajes que lo vivieron o a los personajes que lo investigaron, está bastante bien documentado y me ha gustado. He enseñado otros dos libros que he leído, que este mes estoy bastante lectora, por una parte está El amor empieza después del café de Chusso Jones, es de la editorial Montena, Oyes Montena, que se escribe así, ya veréis la review próximamente, es del famoso cantante que se presentó a Eurovisión pero al final no fue, es una historia romántica actual que ocurre en la actualidad que me ha gustado bastante, nos saca o nos quita los prototipos del típico niño rico, pero no nos deja de quitar el prototipo de chica pobre que lucha por trabajar y dar dinero a su familia, pero es un libro que me ha gustado bastante y que recomiendo totalmente. Y luego por otra parte también he leído Death Note 4, Afecto, que me ha encantado, me ha dejado el final muy muy intrigada, vamos conociendo mejor los personajes, se va poniendo Akira contra las cuerdas y totalmente recomendable. Bueno, otro librito que me he leído ha sido La bibliotecaria de Ashwitch de Antonio Heiturbe, basado en hechos leales, de hecho la personaje principal existió, también hay un cameo de Anna Frank, personaje que todos la conocéis, me ha encantado, es un libro muy 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 duro pero con final feliz entre comillas y que os recomiendo leer a todos. También leí Bakuman 6, que se llama Imprudencia y Tenacidad, este tomo, es una serie que me encanta, tiene mucho diálogo, mucha forma de expresarse los personajes y nos muestra lo duro que es el mundo manga. Bueno, otro libro que he leído ha sido Amanecer, que es la cuarta parte de la saga Crefúsculo, con esta se da por finalizada la saga, está bastante bien, me ha gustado, cierra muchísimos capítulos que se ven abiertos a lo largo de la saga, lo único que pasa es que me gustaría saber más de cómo será la situación entre todos los personajes, pues qué sé yo, dentro de 20, 50, 100 años, por así decir, pero me ha gustado. Y bueno, hasta aquí todos los libros leídos en el mes de julio, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.